Preventa de departamentos en la veleta Tulum. Desarrollo de 31 unidades distribuidas en dos torres de cuatro niveles. Ubicados a una cuadra de la avenida 7 Sur en Tulum, a solo 7 minutos de la playa. Un proyecto vanguardista con acabados de lujo y estilo Tulum. Mármol en todas las unidades, muebles y cancelería en madera Tzalam, acabados en chucún, completamente equipados y amueblados. Disfruta de avenidades como piscina en la planta baja, restaurante bar, área de coworking, áreas verdes, cajones de estacionamiento, administración libre, entre otros. Esta es la mejor oportunidad de inversión en el destino número uno de México.